Cámaras de seguridad captaron el momento en el que una pareja es víctima de robo al llegar a su vivienda. Los hechos se dieron en Metepec, Estado de México, y en las imágenes se observa a un señor abriendo las puertas de su automóvil una vez que se estaciona. Posteriormente, arriba un coche blanco y tres sujetos se bajan del vehículo para despojar a la familia de su camioneta. Pese a que el hombre intenta cerrar las puertas e irse de manera rápida, los delincuentes hacen que se baje al apuntarle con armas de fuego. Al final, se llevan la camioneta y tanto el hombre como su esposa y su hija tratan de ingresar a su casa. No obstante, reportes indicaron que las autoridades recuperaron el vehículo de la familia un par de días después.